Donald Trump critica a Joe Biden en mitin, provoca al presidente rumbo a elecciones del 2024. Donald Trump calificó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como un enemigo del Estado, en respuesta al allanamiento de su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Donald Trump aprovechó un mitin en Pensilvania para desahogar su ira contra el presidente Joe Biden después de que el Buro Federal de Investigaciones, el FBI, registró su casa de Florida, por lo que señaló a Biden de extremismo político contra su rival electoral, para sucederlo en el 2024 en la Casa Blanca. Al declarar a Biden un enemigo del Estado, Trump excluyó el apoyo de dos candidatos republicanos con una república al discurso del presidente 48 horas antes en Filadelfia, donde Biden denunció lo que llamó fuerzas antidemocráticas dentro del movimiento de Donald Trump. Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, dijo el expresidente el sábado 3 de septiembre en Wilkisberg, y agregó que su discurso fue de odio e ira. Luego, Trump lanzó un discurso lleno de quejas sobre la búsqueda del FBI en su residencia del mar a lago, la investigación de cinco años sobre los vínculos de su campaña con Rusia, los correos electrónicos de su ex oponente Hillary Clinton, el resultado de las elecciones del 2020, las tasas de criminalidad y la frontera mexicana. También hizo referencia a los gigantes de los medios de comunicación con los que ahora compiten su propia compañía, mientras prodigaba elogios al presidente ruso Vladimir Putin y al líder chino Xi Jinping. Vamos a recuperar a Estados Unidos, dijo Trump, y aseguró que en el 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Trump lanza fuerte advertencia. Trump señaló al FBI y afirmó que invadió la casa de su principal oponente político, quien lo está destruyendo absolutamente en las urnas. Este atroz abuso de la ley va a producir una reacción violenta como nadie ha visto antes, dijo Trump. Sin embargo, la afirmación de Trump fue contradicha por una encuesta del 17 al 25 de agosto del Wall Street Journal, realizada después de la búsqueda de mar a lago, que mostró que Biden superó al expresidente con una hipotética revancha de las elecciones del 2020 por 50% a 44%. Ambos habían empatado en marzo. Trump aparentemente habría acudido al mitin para apoyar a los republicanos Doug Mastriano, aspirante para gobernador de Pensilvania, y Magnet Oz, quien aspira a un lugar en el Senado de Estados Unidos, candidato que respaldó en las elecciones primarias de esta primavera. Trump dedicó 70 minutos de su discurso a atacar a Biden. El discurso del también empresario se centró en la presidencia, enmarcando las elecciones intermedias de noviembre como un referéndum sobre la corrupción y el extremismo de Joe Biden y el partido demócrata radical. En un discurso que duró casi dos horas y comenzó con 40 minutos de retraso, el expresidente abrió pocos caminos nuevos mientras aireaba a agravios familiares. Aproximadamente 70 minutos después, Trump finalmente atacó al oponente de Oz, el vicegobernador demócrata John Fetterman, a quien llamó un perdedor socialista malcriado y con derecho. John Fetterman es el demócrata más peligroso que busca unirse al Congreso este año y uno de los espectáculos de fenómenos de extrema izquierda más marginales que jamás haya buscado la elección en cualquier estado, dijo. Más y más mentiras de Trump y el doctor Oz, dijo la campaña de Fetterman en respuesta. A pesar de una multitud entusiasta en el noreste de Pensilvania, el discurso tempestuoso de Trump encontró una audiencia nacional más pequeña para su mensaje, ya que Fox News se negó a cubrir el discurso en vivo. El respaldo de Trump a Oz sobre el exdirector ejecutivo de Bridgewater Associates, David McCormick, en las primarias republicanas para el Senado de Pensilvania en mayo, impulsó a Oz una victoria de 951 votos después de un recuento automático. Sin embargo, Oz ha fracasado en la carrera por las elecciones generales contra Fetterman, a pesar de que el vicegobernador no participó en la campaña electoral después de sufrir un derrame cerebral en abril. Biden viajó a Pensilvania dos veces la semana pasada y está programado que regrese el día del trabajo, incluido una parada en Wilkes-Barre el martes, a pocas millas del mitin de Trump. Biden venció a Trump por 80,555 votos en Pensilvania en el 2020 después de que Trump ganara el estado libre asociado por 44,292 votos en las elecciones del 2016. China pide a Estados Unidos que cancele acuerdo de armas con Taiwán. El paquete de ayuda es el mayor concedido hasta ahora a Taiwán por el gobierno de Joe Biden. China pidió este sábado a Estados Unidos que cancele el acuerdo de armas con Taiwán y advierte sobre contramedidas si sigue adelante. El posible plan de Estados Unidos de vender armas a Taiwán pondrá en grave peligro las relaciones entre Estados Unidos y China y la seguridad del Estrecho de Taiwán, advirtió la embajada de Beijing en Washington. Estados Unidos aprobó la venta de 1.100 millones de dólares en armas a Taiwán. El paquete de armas incluye 60 misiles antibuque, 100 misiles aire-aire y el apoyo logístico del contratista para un programa de radares de vigilancia. El portavoz de la embajada china en la capital estadounidense, Liu Pengyu, afirmó China tomará las legítimas y necesarias contramedidas a la luz del desarrollo de la situación. Por otra parte, el partido comunista chino respondió con nuevas amenazas si Estados Unidos y Taiwán concretan el nuevo acuerdo para la provisión de armamento defensivo para la isla. Ponen en grave peligro las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. El anuncio llega en un momento de especial tensión en torno a Taiwán con maniobras militares de China cerca de la isla y después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. La ayuda aún debe ser avalada por el Congreso de Estados Unidos, donde Taiwán tiene el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, por lo que la aprobación es un mero trámite. Un portavoz del Departamento de Estado defendió que la ayuda militar es necesaria para que Taiwán mantenga su capacidad para defenderse a sí mismo y recordó que desde el 2010 el gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso la entrega de más de 35 mil millones en ayuda militar a Taiwán. Venezuela prevé que Estados Unidos encauce relación con Maduro tras elecciones intermedia. El gobierno de Venezuela espera que Estados Unidos encarrile de una manera más clara la relación con el presidente Nicolás Maduro, con el que ha tenido este año algunos acercamientos en medio de la crisis energética por la invasión de Rusia en Ucrania. Tras las elecciones de medio mandato en el país norteamericano en noviembre, se están esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos. Se dice que el presidente Joe Biden está esperando a que eso ocurra para después. Entonces, enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno. Así que estamos esperando que eso pueda ocurrir, dijo el canciller venezolano Carlos Faría en una entrevista con el canal estatal VTV. Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones se rompieron en el 2019, sostuvieron en marzo un encuentro en Caracas a donde la administración de Joe Biden envió una delegación de alto nivel a cuya agenda, que incluye la seguridad energética, dieron continuidad en junio cuando una comitiva norteamericana volvió a viajar a la nación caribeña. Este acercamiento, según el nazier, ha sido una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos que busca una normalización en el intercambio energético, en el restablecimiento de la cooperación en ese ámbito, porque le interesa en este momento. El presidente Nicolás Maduro dijo que estamos listos para restablecer esa cooperación, porque eso, por supuesto, abrirá las condiciones y las puertas para que pudiera empezar a trabajarse en la normalización de lo político también, aseguró Faría. Una de las condiciones que Estados Unidos pone para que las relaciones con Venezuela se retomen es que la oposición y el oficialismo vuelvan a Ciudad de México y reiniciar el diálogo suspendido en octubre del 2021. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.